Buenas tardes a todas, a todos. Una cuestión antes de empezar, de lo que vamos a estar hablando, es de esto, de internet, de reutilizar contenidos, pensando en la actividad docente que llevamos a cabo. Al final, todos sabemos que hay enfrente, pues tenemos un inmenso almacén, que es internet, donde hay de todo, hay cosas estupendas, hay basura, hay de todo. Una buena parte de lo que aquí vamos a estar comentando tiene que ver con el manejo de estos chismes que algunos tenéis ahí delante. Yo cuando vengo acá, normalmente, lo que hago es me vengo con mi portátil. Es decir, esto quiere decir que si yo tengo que explicaros cosas, normalmente lo que utilizaré será este cacharrito que tengo aquí. ¿Por qué esto? ¿Y no cómo lo voy a hacer con el ordenador que tenemos aquí? Porque al final, cada cual tiene que ir decidiendo qué le sirve, cómo le sirve, qué docencia estamos haciendo, qué tipo de buscadores nos pueden ser más útiles en función de los contenidos que manejamos. Y al final, cuando vamos, por ejemplo, a utilizar un navegador, como yo en este caso, yo voy a estar navegando con Firefox, o con Chrome, o con lo que fuera, este navegador que está colocado aquí, seguramente va a ser bastante, algo diferente del que tengo aquí. Es decir, la primera cuestión es, antes que la tecnología, está el que pensemos qué actividad llevamos a cabo, qué tipo de contenidos son los contenidos que nos interesa tener localizados, dónde están esos contenidos, qué personas están trabajando con esos contenidos, cómo se licencien esos contenidos. Y aunque aquí, bueno, en este rato, en estas tres horas, pues vamos a ver si somos capaces de ir sacando algunas herramientas, algunas historietas que os sirvan a todas las personas que estáis aquí, sí que es verdad que la prueba del algodón es la de que cada cual tendría que salir por esa puerta con algunas ideas de qué es lo que va a hacer en su caso particular. De acuerdo, entonces, yo, no creáis que me siento cómodo cuando tengo que manejar, por ejemplo, un navegador o un equipo que no es el mío, porque al final, claro, te vas haciendo, quizás una, bueno, algo de lo que podemos debatir, ¿no? Vas personalizando mucho lo que tú tienes, ¿no? Es decir, te vas montando un sistema que es tu sistema, que no es un sistema estándar, que es el que alguien te da cuando te entrega un equipo, te entrega una tecnología. Esas tecnologías tenemos que personalizarlas, tenemos que hacerlas nuestras. Es decir, de alguna manera es como pensar qué tipo de actividad llevo a cabo, por lo tanto, las herramientas, cómo tienen que estar diseñadas para que cuando yo mañana vaya a dar clase, lo tenga, digamos, diseñado para que me sea útil, no para que me esté costando llegar a no sé qué contenido que tengo no sé dónde, ¿vale? Por ejemplo, algo tan sencillo como usuarios y contraseñas. O sea, cuando yo estoy trabajando aquí, la tranquilidad es mi equipo, bueno, puedo tener más o menos protege, más o mejor gestionada mi seguridad, ¿no? Pero cuando veo un equipo que es estándar, esas contraseñas, como las tengo aquí, que con todas las que tenemos hay que ver con dónde las tienes, ¿no? Entonces, con esto es una primera reflexión. Yo sí que soy de los que creo que vivimos en 2014, es decir, no podemos obviar que hay que trabajar con esto, ¿no? Pero sí que es verdad que cuidado con endiosarlo, porque al final nuestra actividad es una actividad que primero tiene que tener en cuenta las personas a las cuales estamos dando clase, una serie de contenidos, y probablemente, si vamos profundizando, cada uno de los casos que tenemos aquí tiene sus matices. Y esa parte que está antes, la tecnología, es importante. Por ejemplo, por hacer preguntas sencillas, ¿no? ¿Quiénes, por ejemplo, aquí navegáis con Chrome? El navegador de Google, vale, la mayor parte. ¿Por qué navegáis con Chrome? ¿Qué razón puede haber para que alguien decida navegar con Chrome, por ejemplo, y no hacerlo con Internet Explorer, con Safari, que es el de Apple, o con Firefox? ¿Por qué lo hacemos? Pues si, también, está mejor integrado con las aplicaciones de Google. Aterrizas en un sitio, a lo mejor, por ejemplo, en nuestro entorno, ahí donde yo soy, del País Vasco, ¿no? La Universidad de Eusto, por ejemplo, es una universidad que ha migrado, prácticamente no tiene ofimática que no sea la de Google. Es decir, trabajan todo con Google, ¿no? Claro, si al final tú llegas a un sitio donde el estándar es Google, pues llegas, digamos, y, bueno, empiezas a trabajar con ese estándar, ¿no? Ahora, claro, cuando yo voy a enseñar aquí algunas cosas de cómo trabajar con los contenidos, claro, me puedo encontrar con que, a lo mejor, la configuración de Chrome no es la más adecuada para hacer algunas de las cosas que me gustaría hacer, ¿no? Y hay una decisión previa que es la de que, o sea, ¿qué herramientas son las que decidimos utilizar o no utilizar? Evidentemente, unas van a tener que ver con que llegas a un sitio, a un ámbito de trabajo, y a lo mejor no tienes capacidad para decidir, ¿no? Pero hay otras muchas cuestiones que sí es importante que pensemos por qué utilizamos unas tecnologías y no otras. Las tecnologías no son neutras. Es decir, no es lo mismo utilizar una que utilizar otra. Y pienso siempre en nuestra eficiencia, ¿eh? O sea, yo al final digo, a ver, Julen, ¿tú qué haces? Vale, pues una parte de tu actividad es dar clase en la universidad, no sé qué. Entonces, yo digo, yo tengo que pensar qué herramientas son las que me ayudan a mi actividad docente, no las que un informático, con todos mis respetos, ha decidido que yo tengo que tener. Porque yo soy docente, o sea, yo sé lo que me hace falta. Y ahí, claro, sí que habrá que ver qué capacidad tenemos de negociar con esa parte tecnológica, por así decir, lo que tenemos o lo que no tenemos. ¿Vale? Bueno, entiendo que tenemos tres horas por delante, a las siete, porque además a las siete y media hay otro evento aquí, con lo cual a las siete puntuales tenemos que terminar, ¿no? Tenemos tres horas, pero eso no quiere decir que nos vayamos a limitar a esta constricción que tenemos de tiempo y espacio. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí tenéis mi correo electrónico, juleniturbe.com y como seguramente no vamos a tener el tiempo de ir resolviendo cada caso particular, sí que es verdad que para eso estamos aquí, para preguntar lo que haga falta, pero si luego a partir de esta sesión hay alguna cosa que alguien quiera compartir conmigo y en la medida que yo humildemente le pueda echar un cable, yo encantado de la vida. O sea, quiere decir que penséis que aquí estamos tres horas, esto nos da para lo que nos da, ¿no? Pero en ese sentido, si a partir de la sesión pues alguien considera que quiere preguntar alguna cosa, yo hasta donde llegue, encantado de la vida, ¿vale? Entiendo que el material este estará a disposición vuestra, no sé exactamente a través de qué medio, supongo que si hubiera Moodle o alguna cosilla de estas, ¿no? Es decir, que lo que está aquí en principio entiendo que lo vais a tener a disposición. Además, en la última de las páginas, aquí os dejo algunos otros recursos, uno tiene la tentación de dejar 30.200 cosas, ¿vale? Pero bueno, lo que he dejado aquí es una presentación, este enlace que está aquí, de esta chica que trabaja en la Universidad de Houston, una compañera con la que tengo bastante relación, ahí hay cuestiones técnicas relacionadas con la propiedad intelectual. De, por ejemplo, unas clases que se han dado pues para que los profes y las profas conozcamos un poco cómo se gestiona esto de la propiedad intelectual, que algunas cosas vamos a hablar aquí, pero ahí están, digamos, más desarrolladas. Luego, os dejo por aquí varios, un enlace, esta cosa tan rara que está aquí, ¿no? Yo contenidos que me parecen interesantes en Internet, los voy etiquetando, los voy catalogando. Y tengo, digamos, bueno, pues con una herramienta que se llama Delicius, ¿alguien utiliza Delicius? Una persona. Bueno, había preguntado que me pasaran la chuleta de qué manejabais, qué no manejabais, ¿no? Entonces, ¿Delicius qué es? Es un marcador social. Marcador social. Y con eso nos quedamos todos tranquilos y entendemos, ¿no? Es decir, marcador social, ¿qué es? Es decir, es una herramienta que nos permite etiquetar contenidos que encontramos en Internet para tenerlos clasificados. Y, además, esos contenidos los podemos compartir, de tal forma que otras personas puedan beneficiarse de esos contenidos que nosotros vamos marcando. Por ejemplo, si yo voy marcando cosas que tienen que ver con información y con búsquedas en Internet, lo que tengo es un enlace en donde podéis ir viendo contenidos que yo voy encontrando por Internet y que me parecen interesantes respecto a esa cuestión. Soy docente. ¿Cómo dais bibliografía? ¿Cómo dais qué es interesante respecto a una materia? Claro, llegas en un momento, estamos a fecha ahora, vale, pues estamos aquí, 8 de mayo de 2014. Pero, claro, la bibliografía que das o las referencias que das, puede que mañana por la mañana hayas encontrado un recurso tan útil o más que los que tenías anteriormente. No es lo mismo darles a unos alumnos un enlace donde tú en tu cocina vas guardando esas cosas que vas encontrando y se va actualizando de forma automática y alguien que ha estado en tu clase puede seguir en contacto, de alguna manera, contigo como experto, porque tú tienes costumbre de ir marcando esos contenidos que son útiles para ti. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos que buscar eso, las herramientas para qué nos pueden servir. Entonces, este enlace va de eso. Y luego os dejo de mi blog, os dejo dos enlaces que tienen que ver con artículos que estoy escribiendo sobre gestión de información, propiedad y conocimiento. Y este documento que está aquí, que lo voy a abrir luego, ahí tengo, de lo que voy a estar explicando, algunas cosas más concretamente explicadas. Porque muchas veces, bueno, en las diapositivas, pues pones un poco así como más genérico, ¿no? Pero sí que es verdad que hay veces que quizá interesa que me cuentes un poquito más en detalle, oye, pues qué extensión es la que me sirve para hacer no sé qué. Bueno, pues hay un documento por detrás que explica algunas cosas más. ¿Vale? Con todo, como voy a ser incapaz de resolver todas vuestras dudas, porque serían no sé cuántas, si como consecuencia de esta sesión se os abren ciertas inquietudes y las queréis compartir conmigo, yo hasta donde sea capaz, mirante ese correo, ¿vale? Si alguien quiere tuitear, ¿quién tuitea aquí? Bueno, si alguien quiere tuitear, dejo un hashtag, dejo una etiqueta, esto, Remix 14, ¿vale? ¿Quién no utiliza Twitter? Pues tendremos que explicarles quienes tuiteamos qué es lo que podemos conseguir desde el punto de vista de gestión de la información con esto. ¿Esto para qué nos vale? ¿Dos a la vez no, eh? Bueno, esto nos sirve. ¿Twitter qué es? Twitter es un sitio donde, bueno, podemos colocar pequeños pedacitos de información, 140 caracteres, esos famosos, ¿no? Entonces, en este caso, a lo mejor, pues, alguien está escuchando algo de esta clase, ¿no? Y quiere, bueno, pues, dejar constancia de algo que le ha llamado la atención. O a lo mejor un recurso que lo quiere dejar enlazado ahí. El hecho de que utilicemos ese hashtag, esa etiqueta, lo que nos va a permitir luego, luego ya lo explicaré, es que nosotros podamos fijar, en un momento dado, toda la conversación que ha habido alrededor de este término. Es decir, si incluso gente que nos está viendo por streaming utiliza esta etiqueta, en un momento dado, podríamos tener como dos clases paralelas. Una clase es la que presencialmente tenemos aquí, con una conversación, con unos contenidos, con lo que, bueno, pues, en este rato seamos capaces de conseguir, pero en paralelo, podemos tener otra conversación de gente que está escribiendo cosas con esa etiqueta, que en un momento dado, luego la podemos extraer entera para ver qué es todo lo que se ha conversado respecto a ese concepto. Y es como si tuviéramos dos clases en paralelo. ¿Qué ventaja tiene esta segunda clase? Pues, imagina que alguien de fuera está escuchándonos y nos quiere compartir otro contenido que tenga que ver con esto. Claro, nosotros tenemos un conocimiento, pues, el que somos capaces en este ratito de aflorar, pero fuera puede haber gente que nos pueda aportar también. Entonces, cuando vas a revisar qué te ha leído la clase, pues, bueno, tú tienes algo que has producido en ese momento y tienes como otra producción en paralelo. ¿Vale? Esto nosotros, por ejemplo, yo que vengo de la Universidad de Mondragón, ahora me presento un poquito, Twitter en el aula es una historia. O sea, cómo lo usas, si lo usas, si das pie, si lo impulsas, si no lo impulsas, si lo impulsas, ¿para qué lo impulsas? Si eso es meter al demonio en clase, ¿qué es eso de utilizar Twitter en el aula? Entonces, bueno, sí que es verdad que los tiempos, pues, estamos en 2014, no estamos en, no sé, estamos en 2014 y la realidad es la que es, ¿no? Y Twitter es una herramienta que ha explotado, ¿no? Y que a lo mejor, si no la gestionamos en lo docente de forma previa y marcamos pautas, no quiere decir que no se vaya a utilizar. Porque, ¿qué pasaría si ahora mismo alguien coge y dice, menuda chapa nos está dando este hombre nada más comenzar? Remix 14, ¿no? Dice, me están criticando, ¿no? Y eso, o sea, tan alegremente lo podemos hacer, o sea, no sé, criticar, eso no quiere decir que no se estuviera haciendo, ¿eh? O sea, no quiere decir que alguien no estuviera pensando que a lo mejor eso está sucediendo, ¿no? Pero claro, la repercusión que tiene, el hecho de que salga por una red social, pues es una o es otra, ¿no? Entonces, pues hay que ver esto cómo lo gestionamos, ¿no? No es un tema fácil, ¿eh? Yo constantemente voy a estar haciendo alusión a que en esto hay, pues hay cosas en positivo, cosas en negativo. Es decir, que no es cuestión de que endiosemos esto de la tecnología, internet, toda esta historia, es cuestión de que la contextualicemos, de que veamos para qué nos puede servir y sí que es verdad que en el aula, bueno, pues te genera quizá menos control sobre lo que va a suceder, ¿no? O sea, te da más potencialidad te da, si acaso, una cierta pérdida de control, ¿no? Bueno, habrá que valorar cada cual cómo lo está haciendo. Bueno, entonces, arrancamos y eso, me presento así, que siempre suelo utilizar esto para presentarme, ¿no? Yo soy del baby boom, del 64 nací, ¿no? Entonces, en el 69 con 5 añitos, pues mi madre dice que más guapo que no voy a estar nunca, así que digo, bueno, pues ponemos ahí esa foto, ¿eh? ¿No? Que es toda felicidad, pues eres un niño, sé qué. Bueno, margen izquierda, yo soy de la margen izquierda del Nervión, ahí en Bilbao, ¿no? O sea, quiere decir que nos tocó la época cuando se dice la crisis de ahora y tal, no, hubo una crisis antes, ¿no? En finales de los 80, principios de los 90, cuando desapareció la industria sidrometalúrgica ahí, cuando eran unas broncas espectaculares, cuando ir a la universidad era pasar un puente donde estaban los de abajo de Oswalduna tirando rodamientos a la policía y, bueno, eran tiempos revueltos, ¿no? Tiempos duros. Estudié en la Universidad de Houston, estudié psicología, bueno, no sé muy bien lo que saqué de allá, Pero sí que es verdad que yo entré directamente a trabajar en el mundo de la empresa y mi vinculación, en gran parte, es con la corporación Mondragón. Estuve trabajando 12 años en dos cooperativas de Mondragón, LKS, que es una empresa de consultoría, y otros seis años una empresa industrial, Mayer, fabricábamos piezas para automoción. Y a partir de ahí, en 2003, bueno, pues empecé a trabajar por mi cuenta. Llegué a un acuerdo con la universidad, yo soy profesor asociado en la Universidad de Mondragón, ahí tengo docencia en grado y posgrado, además de trabajo en temas de investigación y eso puede suponer, pues, que sería un 30 o un 40% de mi jornada de trabajo. Y el resto es, digamos, actividad de consultoría. Tengo mi propia empresita a través de la cual facturo también proyectos de consultoría. Yo tengo docencia, como entiendo que es lo que compartimos quienes estamos aquí, en tiempos revueltos, en docencia en grado y en posgrado. Entre otras cosas, pues, por ejemplo, he sido responsable de un taller de alfabetización digital dentro de la facultad de empresariales, en este caso, de la Universidad de Mondragón. Y, bueno, aunque es verdad que yo estudié psicología, es decir, hay gente que, si no lo cuento, dice, este es ser informático y tal, o sea, yo soy psicólogo. Y sí que es verdad que al final esto es esa herramienta de comunicación. Entonces, bueno, pues al final acabas llegando a la tecnología desde ciertos posicionamientos que a lo mejor te van cantando un poco de dónde vienes. Me gusta decir que en este momento vivimos en un mundo paradójico. Es decir, vamos a estar hablando de cosas que las podemos interpretar en positivo y en negativo. es decir, por ejemplo, ¿a quién ha ido a hablar del derecho al olvido? ¿Qué es el derecho al olvido? Que te borres de las páginas. Nos parecería lógico que si algo no es pertinente respecto a nuestra actividad, algo que nos ha pasado, pues que eso desapareciera. Pero nos dicen que la huella digital es indeleble. Es decir, que lo que tú hiciste un día va a quedar ahí puesto para toda la vida. ¿Y eso es bueno o es malo? Entonces, habría que dejar solo lo bueno que hemos hecho en nuestra vida. Porque evidentemente borraríamos todo lo malo, ¿no? Y dejaríamos... Y ese empieza a ser todo interpretable, ¿no? De decir, o sea, parecía lógico que existiera un derecho al olvido, es decir, que yo tuviera la capacidad en un momento dado de decir qué contenidos a lo mejor no son pertinentes respecto a mi persona y que por favor alguien los quitara, ¿no? Pero al mismo tiempo también es verdad que eso llevado al extremo querría decir que cada cual está proyectando exclusivamente la imagen que le interesa, ¿no? Y que todo aquello que a lo mejor tiene un cierto componente negativo y cada uno somos en positivo y en negativo, ¿no? Somos por lo que hemos hecho bien y por lo que hemos hecho mal, ¿no? Y entramos ahí en unos territorios de lo más delicados, de lo más delicados, ¿no? Esto va a tener siempre digamos estas dos partes y cada cual tiene que interpretarlas y tiene que ver hasta qué punto cuando vamos a estar hablando de esto de Internet y cómo utilizamos los contenidos, hasta qué punto pues consideráis que en vuestras clases os aporta, ¿no? Os aporta, cuánto os aporta, de qué manera os puede aportar, ¿no? Sí que es verdad que cuando te manejas bien con esto es como si tuvieras una especie de bola extra en clase, ¿no? O sea, porque tienes ahí como, bueno, o sea, te has organizado pues una historieta, o sea, que sabes que bueno que te aporta pues una cierta frescura, un cierto, pues poder recuperar contenidos y hacerlo, pues cómo hay que hacerlo para poder utilizar, ¿no? porque cuando vais a hacer una clase, ¿de dónde saquéis los contenidos? ¿Quién hace contenidos que sean, que empiecen de un folio en blanco? ¿Es una pregunta para nosotros? Sí, bueno, vamos a hablar entre quienes estamos aquí, ¿no? No sé si queréis que utilicemos micrófono, ¿no? Vale, es que aquí nos han dicho que estamos grabando. Ah, te has dicho, eso es una pregunta. Hola, no sé. No hace falta que es para nosotros, ¿no? Hay que decir que está funcionando, ¿no? Es para nosotros, es para, digamos, para el audio que estamos grabando de la clase. Ah, vale, vale. No, 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 es para que la gente de fuera te oiga. Vale, hola, gente de fuera. Todo ese público que tenemos ahí, pendiente. Dime, ¿qué? No, que dices, ¿y vas a hacer alguna pregunta? ¿y vas a hacer alguna? No, has preguntado que si hay alguien que parta un folio en blanco para crear cortes. ¿Tú partes un folio en blanco? Sí, bueno, hay cosas que sí, hay cosas que me gusta sacarlas de mi cabeza, claro, yo creo que esa, no sé. ¿Y lo que sale de tu cabeza a dónde viene? Uf, pues de algo parecido porque yo soy del 64 también. Ah, vale, vale, Tres de los que como digo yo, yo como suelo decir a los alumnos, ¿no? De vez en cuando para dejar esto así, a ver, yo el proyecto fin de carrera lo hice con máquina de escribir. Y dije, joder, Dios santo, este de dónde se ha caído, este de dónde ha venido, o sea. Vale, 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 me quedo en el 64, no me voy más atrás, ¿no? O sea, pero hay que decir, que hemos conocido un mundo en el que no había internet, ¿no? Pero sí que es verdad que utilizábamos fichas, ¿no? Al final leíamos y los, digamos, las lecturas que llevábamos a cabo eran las que de alguna forma te servían para que en realidad el folio no estuviera en blanco. El folio estaba en blanco porque a lo mejor empezabas a escribir en él, pero en realidad lo que ibas a colocar ahí era algo que te, ah, esto lo leí en no sé dónde, me parece que es una idea interesante, esto encontré en no sé qué esquema que me sirve para comenzar un poco a hablar, ¿no? Es decir, que producción ex novo, producción desde cero, no hemos hecho nunca en realidad porque como personas nos hemos educado y esa educación es la que nos va dando argumentos para generar nuestros contenidos. En este caso estamos hablando de una asignatura o lo que fuera, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Normalmente recurrimos a fuentes. Las fuentes son lo que, bueno, lo que el estándar está diciendo que parece relevante porque al citar a no sé quién ya no sé quién, eso está queriendo decir que esto se me, como que se, de alguna manera se prestigia, es decir, es algo así como decir, bueno, bueno, o sea, yo no estoy diciendo una cosa que me la acabo de inventar, no, no, es que tengo argumentos por detrás porque hay unas fuentes con credibilidad que me están diciendo que, oye, chicos, chicas, haced caso a esto que aquí hay mucha ciencia metida, entonces, en realidad, producción ex novo no existe, ¿no? Claro, ¿qué ocurre a día de hoy? Claro, lo que nos ocurre es que lo que tenemos ahora delante, antes nuestros libros, nuestras fichas, todo aquel conocimiento que no estaba digitalizado, que hoy en día lo que sí nos está ocurriendo es que casi todo está digitalizado, es decir, que el estándar para buscar no es vete a la biblioteca, empieza a mirar libros, cuando encuentras una cosa que te interesa lo marcas ahí con un postito, con no sé qué, ¿no? Bueno, el punto de partida ahora mismo, ¿cuál es? Probablemente el estándar es Google, ¿no? El estándar, hoy en día, tengo un compañero en la facultad que me dijo una vez, voy aquí, me estoy viendo adelante y luego vuelvo para atrás, ¿eh? A su padre se la había estropeado el ordenador, su padre ya mayor, jubilado, entonces se le estropeó el ordenador y entonces cuando estaban ahí para ver cómo, o sea, se lo arreglaron, ¿no? Pero no se lo dejaron con la página de entrada esta, ¿no? Y entonces el hombre le decía a su hijo, no, no, a mí déjame el ordenador normal, o sea, esto era lo normal, para él, o sea, el normal, el ordenador normal, el, o sea, es esto, esto a mí me deja es un sitio donde yo tengo una caja, escribo no sé qué y empiezo a tener resultados y eso hasta cierto punto es un estándar, es un estándar, hoy en día cuando vamos a dar nuestras clases, a buscar materiales, normalmente empezamos por ahí, ¿vale? Claro, pero ¿cuántos buscadores existen? ¿qué has dicho? ¿qué has dicho? Empezamos aquí con, y esto con cuidado, con cuidado que esto es como cuando vas a hacer una casa vamos a empezar por los cimientos, ¿no? Entonces en los cimientos hay algunas cosas que a veces confundimos, ¿no? Google, ¿qué es? Google era un buscador, en su día fue un buscador, Google hoy en día es 500.430 cosas distintas, porque con Google puedes escribir como si estuvieras con el Word, porque puedes hacer como si fuera un documento Word de los de antes, ¿no? O con Google lo que puedes hacer es, o sea, vale, puedes buscar, pero puedes buscar de diferentes formas, ¿no? Google, claro, en origen, era un buscador, pero no es solo un buscador, ¿no? Claro, lo que sí tenemos que entender es para qué nos sirve Google. Claro, cuando digo, no, pero Firefox, ¿pero Firefox qué es? Un navegador, ¿no? Un navegador, pero que también es ahora el sistema operativo de un móvil. ¿Y Google qué es? Es que Google también tiene un sistema operativo, el Chrome, que lo está queriendo, se nos empiezan a liar los términos, y no es fácil, ¿eh? Hombre, sí que a lo mejor hay como cuatro cosas que conviene tener claras, pero como todo se va moviendo, o sea, como lo que era ayer no es lo mismo que va a ser mañana, ¿no? Claro, pues, no es que Google es un buscador, es cierto, pero no solo. Firefox es un navegador, es cierto, pero no solo. y se nos van a entrar entremezclando las cosas por ahí. Entonces, con esto hay que tener cuidado. El navegador, claro, ¿qué va a ser? El navegador va a ser el estándar a través del cual accedemos, en este caso, a un buscador. Yo, ¿cómo llego a un buscador? A través de un navegador. Abro el navegador, ¿no? Abro el mochila o el Internet Explorer o el Chrome o lo que sea, y entonces ahí llega a un sitio donde puede empezar a buscar. ¿Vale? Entonces, cuidado un poco con las categorías, o sea, que son como que se nos van entremezclando y demás, ¿no? Pero, y estas decisiones normalmente no son neutras, ¿eh? Y además está sucediendo algo todavía que nos complica más la vida y es lo de navegar, lo de navegar se está acabando. ¡Hala! ¿Qué dices? Navegar se está acabando, el navegador y esto, ¿cómo se va a acabar? A ver, ¿cómo veis lo que hizo ayer el Real Madrid? Ya que estoy aquí y tal, aunque ya lo siento, pues los que seáis y tal, ¿no? O sea, si estáis en el móvil y queréis ver lo que ha hecho el Real Madrid ayer, ¿cómo lo veis? ¿Qué hacéis? Resultados fútbol. Eso. O, pasa el marca. ¿Quién tiene aquí la aplicación del marca? ¿Cuál es? Dos cosas distintas, dos cosas distintas. A ver, ¿quién tiene la aplicación del marca metida aquí? ¿Qué es la aplicación del marca? ¿Es un navegador? No, no es un navegador. Pero también podrías ir al navegador y poner marca, ¿no? Y entrar ahí, ¿no? Pero fíjate que no lo están haciendo. Que ya hay por aquí unos listillos que... Es reflexión estupenda, ¿eh? No ha quedado grabado, pero lo voy a repetir. Es decir, no, porque lo has dicho, es que está muy bien dicho porque dices, a mí en función de lo que me interese, si yo, por ejemplo, soy un usuario habitual porque me gustan los deportes y lo que quiero es acceder a esos contenidos de forma bastante habitual, digo, no quiero pasar por el filtro del navegador para llegar ahí, sino que lo que hago es que el marca ya ha sacado una aplicación para el móvil para buscar contenidos directamente en el periódico. Y entonces, lo que me está haciendo es como una especie de atajo y además me presenta los contenidos mejor y demás, ¿no? Y esto se está convirtiendo como en otro estándar. En vez de utilizar el navegador para buscar, yo digo, no, no, o sea, ¿cómo buscas hoy en día? Yo vengo aquí, por ejemplo, hoy que me estoy moviendo en el metro, ¿no? Y digo, seguro que el metro tiene una aplicación para el móvil y tal, ¿no? Claro, efectivamente. O sea, ¿yo cómo voy a ponerme a buscar en el internet no sé qué y tal? No, no, me bajo la aplicación que tiene el metro y entonces quiero ir de no sé dónde a no sé dónde y va, pues que me diga qué estación es, a qué estación tengo que ir, cuánto voy a tardar, no tengo que hacer las conexiones y demás, ¿no? Claro, ¿eso de qué depende? De que a mí me interese tener información rápida, accesible, ágil en torno al metro en un momento dado, ¿no? Yo soy el primero que tengo que decir qué me hace falta. Después, lo que empieza a ocurrir es que cada vez, digamos, hay más volumen de información disponible a través de diferentes dispositivos y herramientas y demás. y esto que se dice fácil al final es un lío porque esto, claro, esto es a mayo de 2014. A ver quién es el este que es capaz de predecir en junio de 2016 si esto de las aplicaciones sigue, no sigue, si ha aparecido no sé qué cosa que ahora ya no es como era y toda esta historia, ¿no? Entonces sí que es verdad, claro, que tienes un suelo que se va moviendo y ese movimiento del suelo a quienes damos clase pues te coloca así con un poco y decir, oye, pero mira, a mí explícame una vez, o sea, no me estés aquí, ¿no? Y los chavales y las chavalas ¿qué les pasa? Que parece como que esto va con ellos, ¿no? Y que se mueven más rápidos que tú y que muchas veces aprendes en clase porque has oído a no sé qué alumno que te dice que no sé qué y entonces, uy, ¿qué ha dicho y tal? Ah, joder, se ha enterado que es que existe no sé qué aplicación para hacer no sé qué. ¿Pero eso cuánto tiempo dura? ¿Qué es lo que tú acabas de decir? Claro, claro. Si realmente es tener una idea general, ¿para qué quieres tener tantas particularidades y que llegue en figura de turno de edad? ¿Cómo la aplicación no sé? Claro, yo digo, yo tengo que coger el metro, yo tengo que coger el metro, entonces, tengo que tomar una decisión, ¿no? De hecho, está bien esa percepción porque lo tengo puesto precisamente en la última de las diapositivas, ¿eh? Me voy a ir, no, bueno, no, es decir, vamos sacando cosas a medida que van saliendo, ¿no? O sea, vamos, vamos, yo creo que aquí hay una cuestión que es importante y es que nosotros tenemos que decidir, o sea, ¿qué rol le vamos a asignar a esto de la gestión de la información en nuestra actividad profesional y cuánto le quiero dedicar? Y lo que le vas a dedicar a esto no se lo vas a dedicar a otra cosa, porque el día para ti y para mí tiene 24 horas. Entonces, aquí sí que hay una decisión que es, ¿yo cuánto quiero invertir en tener un buen sistema personal de gestión de información? Porque, claro, yo cuando vengo aquí y tengo que coger el metro, a mí lo primero que se me ocurre es pensar, seguro que el metro tiene una aplicación y lo siguiente que tengo que hacer es cuánto tiempo tardo en buscar, en este caso yo con Android, en el Google Play, a ver, el metro de Madrid y darle a instalar esa aplicación, porque a partir de entonces ya empiezo a ganarte, por así decir, ¿en qué sentido empiezo a ganarte? Entendiendo que tú no tienes la aplicación y cuando yo quiero ir de no sé qué estación a no sé qué estación, tengo un sistema que me permite llegar más rápido a esa información que me hace falta. Ahí te estoy ganando en eficiencia. He hecho una inversión antes y tengo que pensar hasta qué punto esa inversión es una inversión que me es rentable o que no me es rentable. El retorno que le estoy sacando es suficiente como para entrar en esta vorágine o no entrar en ella. Y a lo mejor también es verdad que hay ciertos conceptos que hay que tener claros, que existen las aplicaciones, que normalmente para casi todo hoy en día hay aplicaciones en el móvil, que luego a lo mejor tengo que borrar la aplicación porque claro, empiezas a meter, a meter, ya no funciona el móvil que no sé qué y tal, joder, alma de Dios, quitarle las 18.320 aplicaciones que no te valen y hay que gestionarlo porque como no lo gestiones te come, te come. Y yo sí creo, y esta, cuando hablamos de buscar y manejar información en internet, cuidado, cada cual tenéis que tomar una decisión de cuánto esto os es útil y cuánto estéis dispuestos, dispuestas a invertir en ello. Porque sí que es verdad, hombre, claro, yo vengo aquí y se supone que como profe de estas cosas tengo que dar ejemplo y tengo que, bueno, es que dices, oye, tío, no me cuentes la teoría y dime la práctica. Es claro, yo sí que hago una inversión en esta historia. También es verdad que me dedico profesionalmente a ello, con lo cual, en mi caso, a lo mejor es más fácil ver el retorno a esa inversión. Pero claro, quienes estamos aquí, en la medida que tengamos docencia, así que es verdad que vivimos de tener buena información, de acceder a buenas fuentes, de ver, no sé, pues por ejemplo, en mi caso digo, ojo, pues podría ser interesante que yo tuviera un buscador específico para buscar artículos en la Harvard Business Review, por ejemplo. Pero no, pues ya puedo entrar en Google y mirar y no sé qué y demás, ya ya, pero es que, o sea, yo a lo mejor, por la razón que sea, pues suelo leer habitualmente artículos de esa revista y entonces digo, pues a lo mejor me merece la pena montarme un sistema para acceder rápido a ese buscador. La primera cuestión es que yo he tenido que decidir que a mí esos artículos me interesan porque me pueden servir para preparar clases o para poner referencias o lo que fuera. Entonces yo tengo una primera decisión, o sea, que a una fuente le he asignado una relevancia y eso, cada cual, porque lo mismo que yo he decidido eso y por qué no has cogido McKinsey, yo has cogido no sé qué, no sé cuál, digo, mira, pues yo es que como a todo no llego porque mi vida es como es y tengo otras cosas que hacer, pues seleccionas fuentes. La siguiente cuestión es que esas fuentes, una vez que he decidido que son relevantes, las quiero tener a mano. Fíjate lo que has dicho. Has dicho, primero, busco para un navegador y no sé nada crítico o puede creer. Dale, dale, esto, esto, esto. Una vez que he decidido o busco lo que me hace falta, puedo llegar a una aplicación o puedo llegar a una página o puedo llegar lo que quieras. Luego veo lo que quiero y luego decido si eso me lo quiero tener y con un acceso rápido. Y muchas veces lo empiezo a usar y no me sirve absolutamente para nada. Entonces cuando dices, ¿es una ventaja que tú tienes esa aplicación? Depende, porque tú me dices la del metro. Si yo no voy en metro nunca no tengo ninguna ventaja. Creo que estamos diciendo lo mismo. Porque yo lo que te estoy diciendo es la primera cuestión es que yo tengo que decir qué es relevante para mí. Entonces, qué es relevante para mí en este caso con el ejemplo muy concreto del metro es claro que yo me he venido a Madrid y quiero tener a mano, rápido, información, me tengo que mover en el metro y en vez de mirar en un papel o lo que sea y tal digo pues lo tengo aquí. Entonces yo he tenido que tomar la primera decisión que solo la puedo tomar yo y es que en un momento dado he pensado que esa información es pertinente para mí. Igual que he pensado lo de Harvard o lo que fuera. Entonces esa primera que tendría que ver con vamos a suponer que no existe internet. Supongo que cada cual que estamos aquí pues tenemos nuestras fuentes, o sea, tenemos nuestros libros, tenemos nuestras revistas, tenemos nuestro... Entonces eso con internet o sin internet... es que lo que yo quería llegar a la conclusión que no siempre que alguien te dice mira qué aplicación tengo, tiene una ventaja, yo voy a eso, es decir, es tan rápido que dices, bueno, si esta es una virguería, o sea, el otro día me dijo, mi hija, mira, por el teléfono podemos hacer escáner, no, todavía estoy tratando de que me la instale, porque eso sí quería, pero como... No te había entendido, eso es lo que yo quería decirte, o sea... Y estás diciendo muy bien, o sea, aquí una cosa muy importante es practicar lo que en psicología llamamos asertividad, que he dicho en palabras sencillas es aprender a decir que no. Tan importante como empezar a usar cosas, probar y no sé qué, es decir que no, porque si no dices que no, es que acabas mareado, porque el bombardeo es constante, entonces tenemos que aprender a decir que no, pero decir que no es, por ejemplo, cuando yo puedo elegir, pues no sé, entre Harvard, entre el MIT, entre McKinsey, entre no sé qué y no sé qué, digo, en algún sitio tengo que poner el filtro, o sea, porque yo no tengo capacidad para leerme todo lo que se está publicando sobre no sé qué, entonces tengo que decidir entre las fuentes que manejo que unas son más prioritarias y las otras, pues ya lo siento, pues ya lo siento, o sea, porque mi existencia no me da en tiempo como para todo eso que está ahí, ¿no? Entonces aquí decir que no es muy importante, decir que no, ¿a qué le vas a decir que no cuando vas a seleccionar fuentes? Y eso sí, yo digo, ahora suponte que estamos en internet, entonces tú entras en el Google, entras en Google y vas a buscar, no sé, pues imagínate que estás trabajando en prevención de riesgos y pones prevención de riesgos, ¿no? Claro, Google, como decir, ni que fuera de Bilbao, del centro de Bilbao, ¿no? Coge y te dice, le das enter y te doy siete, yo qué sé, dieciocho millones de resultados y tal, ¿no? O sea, ¿tú qué haces con eso? O sea, ¿qué haces con dieciocho millones de resultados? ¿Investigar qué? La primera página. La segunda. La segunda, vale, pero la tercera no llegas, o sea, a la primera y a la segunda, a la segunda, un día que estabas, que tenías un buen rato, o sea, realmente lo que está en la primera, entonces, claro, vale, ese es un sistema. Ahora te digo, otro sistema, a medida que tú has sido, pues bueno, pues profesionalmente, si te dedicas a eso, un día encontraste un sitio web que estaba muy bien de prevención de riesgos, ¿vale? ¿No sería interesante que esos sitios que vas viendo que para ti son pertinentes, tuvieras, por ejemplo, un buscador que buceara solo en esos sitios? Es decir, cuando vas a poner prevención de riesgos, o ya un tema más técnico, más concreto, que en vez de que buscara en todo Google, claro, no, no, yo lo que quiero es buscar específicamente en estos 10, 15, 20, 32 sitios, pero que son los que yo creo que tienen contenido relevante. Eso se puede hacer bien sencillo con Google. Google nos da la posibilidad de hacer buscadores personalizados, donde le decimos qué sitios web queremos que sean en los que busca. Así de simple. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es decirle, mira, yo no quiero que Google me dé todo lo que hay en Internet, porque en Internet probablemente el, no sé, un elevadísimo porcentaje es porquería. ¿Qué criterios sigue Google para ponerte los 10 primeros que te tienen en la primera página? ¿Qué criterios va a colocar? Frecuencia de entradas. Podríamos colocar, digamos, ahí habría como dos criterios, ¿no? Por defecto. Por defecto. O sea, cuando tú dices secundaria positiva, inter, la primera página de los resultados, esos 10, ¿de dónde, por qué? ¿Cómo, te voy a poner el ejemplo para que, ya que estamos en el mundo académico, para que veas cómo funciona, porque más o menos es lo mismo, ¿no? ¿Cómo un artículo tiene relevancia en el mundo académico? Por citaciones. Por citaciones. Esas citaciones tienen dos características, calidad y cantidad. No es lo mismo que te esté citando alguien que, digamos, tenga mucha relevancia a que te cite alguien que tiene menos relevancia. Google funciona con un sistema... Espera, espera, que esto merece... Esto, esto sí, esto merece, esto merece. Era un matemático del MIT, de origen húngaro, y estableció, bueno, no lo estableció él, él lo sugirió y lo estableció a un amigo suyo del MIT, el número de erdos. Erdos, como suena, con dos puntitos en la O, que no sé cómo, en húngaro no sé cómo se pronunciará. Bueno, bien, entonces el número de erdos es lo siguiente, tú tienes un número de erdos uno si has escrito un artículo con erdos. Tú tienes un número de erdos dos si has escrito un artículo con alguien que escribió un artículo con erdos, ya sucesivamente. Entonces eso te clasifica. Entonces, la relevan... Al final de lo que estamos hablando es de la relevancia de la fuente, es decir, de una manera u otra tenemos que conseguir saber la relevancia que tiene una fuente. Entonces... Y también previo pago. Entonces, espera, espera. En lo académico también. Entonces, en lo académico quiero decir que eso lo entendemos bastante bien. Una fuente tiene reputación en la medida en que es relevante. ¿Cómo es relevante? Por la cantidad y calidad de las citaciones que recibe. ¿Vale? En Internet pasa algo parecido teóricamente. Si tú escribes algo y alguien que tiene mucha relevancia te cita, tú subes hacia arriba y al final todo está interconectado. En Internet, como todo se puede medir porque todo deja huella, digamos que tenemos como una especie de sistema masivo para poder evaluar la teórica relevancia de esos contenidos. Pero claro, echa la ley, echa la trampa. ¿En qué sentido? En el que todo el rato la gente está trabajando cómo posicionar mejor los contenidos. ¿Cómo se posiciona mejor un contenido? Si yo voy a escribir un artículo sobre prevención de riesgos, Google maneja unos conceptos por los cuales le va a dar más relevancia a un artículo, independientemente de quién lo cite. Y es, ¿has utilizado en el título prevención de riesgos? Porque si tu artículo va de eso, a lo mejor es normal que en el título te aparezca. ¿En negrita ha aparecido algo que tenga que ver con ese concepto? ¿Hay alguna imagen que haya sido cuando la estás colocando ahí y la estás identificando? ¿La estás identificando con esos términos también? Hay una serie de reglas que hacen que los contenidos se posicionen mejor. Google se inventó una cosa que llamó el Page Rank. Las páginas tenían un Page Rank, es decir, de 1 a 10, que quiere decir cuánto de relevante eres tú para Google. Y en función de eso, tú sales en mejor posicionado o peor posicionado. Si yo voy a buscar un término y estás bien posicionado apareces por arriba. Y luego además está la cuestión de tocotó, de decir, yo quiero que por ciertos términos aparecer cuando alguien lo busca y entonces lo pago. Claro, hay ciertos términos por los cuales cuesta mucho posicionar, incluso pagando. ¿Por qué? Porque hay mucha competencia. Google, por ejemplo, tiene una herramienta muy bonita de palabras clave, alternativas, porque al final tú cuando vas a posicionar algo, cuando digo, yo querría posicionar prevención de riesgos. Y Google te puede decir, pero tú sabes la cantidad de gente que quiere posicionar ese término. Te va a costar un dineral, te va a costar un potosí posicionar eso en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque hay mucha competencia. Y Google te da palabras alternativas. Y te dice, ah, pues a lo mejor, pero tú no trabajas solamente en Extremadura. Pues a lo mejor te interesa que sea prevención de riesgos en Extremadura. Y te dice, mira, ese término, pues digamos, es más fácil de posicionar. Pero la pregunta que hacías no deja de ser un sistema parecido al de las citaciones en un académico. Dale micrófono. Si me permites un comentario para complementar todo lo que estás diciendo que creo que es útil para la audiencia. Con el tema de Google. Básicamente, el criterio de Google para posicionar es, en relación con lo que tú has comentado, es cantidad y calidad de la información. Es decir, Google no, ya, no se fija en el contenido, sino en la utilidad que tiene ese contenido para el usuario. Por lo tanto, lo crítico es que sea información original y de calidad para el usuario. Entonces, la pregunta está aquí, ¿cómo se cuantifica eso? ¿Vale? Entonces, Google utiliza una serie de algoritmos matemáticos donde se cuantifica un montón de factores que el último algoritmo está considerando hasta 500 factores distintos. Es decir, a la hora de decir, oye, ¿cómo salgo yo el primero? Había que estar pensando en 500 factores totalmente distintos. para ser el primero, ¿vale? Además, tiene un problema Google que el algoritmo es secreto. Es decir, no se sabe realmente cuáles son los factores que utiliza Google para que uno sea el primero y otro sea el segundo. Esa es la gran madre del cordero. Entonces, esto es puro, es puro, es llegar a ser el primero, es empirismo puro y duro. Es ir, de eso, de eso, eso es lo que hacen los CEOs. Es lo que se dedican a este tipo de cosas. Y además, todavía se nos complica más porque a Google también la ha dado ahora, ¿por qué? O sea, por personalizar la experiencia. Sí, bueno, lo del último algoritmo que lo publicaron cuando cumplió los 15 años, que fue en el mes de abril, abril o octubre, ya no recuerdo, bueno, a mediados finales del año pasado. Los criterios que todavía no son muy conocidos realmente, pero sí que se sospecha, o sea, básicamente los criterios son conversacionales, es decir, que ya se pone en la piel del usuario y cómo se interactúa el usuario con esta cacharrería, con los dispositivos. O sea, fijaos si es complejo el tema del posicionamiento, la verdad es que es bastante complicado. y cuando te decía lo de personalizar es porque también Google está empezando a decir, pero a lo mejor cuando tú buscas algo, los resultados para ti y para mí pueden que sean distintos. Efectivamente. Con lo cual, pues todavía, digamos, el asunto se complica más porque en realidad está teniendo en cuenta, digamos, lo que tú estás visitando cuando buscas no sé qué término, pero claro, para eso tienes que dejarle a Google que te conozca. Y otra vez empezamos aquí, a ver, o sea, ¿esto qué es? O sea, tengo un gran hermano que me va a conocer de arriba a abajo y en función de que me conozca también me va a dar una buena experiencia de usuario, pero ¿estoy dispuesto a pagar ese precio? O sea, que alguien me conozca de arriba a abajo para darme una experiencia de usuario muy buena. Por eso quizá lo importante no es saber, o sea, qué criterios, que sí que hay que saberlos, qué criterios son los que utiliza Google para que lo que yo publique esté en primera posición, sino saber lo que no tengo que hacer para poder aparecer en Google, ¿vale? Y lo que no hay que hacer es el copiar, pegar, célebre. ¿Quién no copia, pega? Eso, de eso vamos a hablar. ¿Quién no copia, pega? Es decir, contenido original, o sea, porque Google es capaz de detectar si el contenido que se publica corresponde a una fuente ya previa o no, entonces eso es bastante delicado el tema de, hay que tener muchísima precaución con el tema este, sí. Espero haber completado algo. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Bueno, dejamos a él. Perdóname, las búsquedas contextuales, es así de breve, las búsquedas contextuales, o sea, que ya en Internet, la zona de la web semántica y tal, está buscando para ti, pero yo creía, esto ya estaba bastante claro. Tú cuando buscas y las redes sociales, además está la búsqueda contextual. Vamos, la segunda parte, vamos a dedicar un poco a cosas más concretas, esta primera parte quizás más conceptual, más genérica, en la segunda vamos a ver algunas cosas, porque hoy en día también cuando estamos buscando, el concepto que tenemos que tener es que, de la misma forma que existió y solo tenemos muy claro un almacén de contenidos, y Google nos buscaba en ese almacén de contenidos, que hoy con las redes sociales, digamos que se nos abren otro tipo de búsquedas, y aunque no seamos usuarios de redes sociales de forma intensiva, eso no quiere decir que no podamos utilizar la potencia de búsqueda de esos buscadores. Luego voy a poner algunos ejemplos para que se entiendan. Entonces, de esta primera parte, yo os digo, o sea, una cuestión que la podemos dibujar de una manera o de otra y tal, es esta que digo aquí de decir, bueno, ¿esto qué es? O sea, datos, 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 datos. Hay 20.000 gráficos que nos dicen, la Universidad de Berkeley en su momento se dedicaba a medir la producción de contenido en Internet. Pues dejó de hacerlo, porque aquello es una locura. Entonces, gráficos con cuánta producción se genera en Internet, hay 28.000 de estos. Hay un montón de información en Internet. ¿Qué es lo que hay en Internet? Es un estercolero, en realidad. Lo que pasa es que ahí dentro hay joyas. En realidad, lo que ha sucedido es que hay un volumen de información descomunal, la mayor parte de ello probablemente no tenga ningún valor para nuestra actividad docente, pero al mismo tiempo sabemos que ahí dentro hay contenidos que son relevantes para nuestra actividad docente. Y esto descorazona un poco, porque, o sea, tengo que empezar a buscar entre la basura. Bueno, vamos a ver qué herramientas nos pueden ayudar a desbrozar todo ese universo que tenemos ahí. Pero sí que es verdad que esto, esta unidad, esto es 10 a la 24. Es decir, cuando se empezaban a medir invites, pues ahora estamos ya en 10 a la 24. Esto es una locura. Y esto sigue y sigue y sigue. Porque además nos están diciendo por defecto con el móvil ¿qué te dicen? ¿Para qué haces una foto? ¿Qué sentido tiene que hagas una foto? ¿Por qué haces una foto? ¿Qué quieres hacer con la foto? Te dicen por defecto será para compartirla, ¿no? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que lo que antes iba en un medio que era privado, ¿no? Estoy comiendo lentejas. ¿A quién le interesa? Pues a mi ama a ver si las ha puesto ricas, ¿no? Si estoy en casa. Ahora resulta que le digo al mundo estoy comiendo lentejas. O sea, ¿qué sentido tiene sacar esa privacidad a un ámbito público? Pero ha sucedido. Y somos nosotros quienes estamos proyectando cantidad de información. Nosotros, ¿eh? Cada persona está siendo capaz de generar un volumen de información hacia afuera, ¿no? Que luego a través de analítica y tal, pues bueno, así se definen nuestros perfiles, ¿no? Pero sí es cierto que bueno, pues esto es lo que hay en Internet, ¿no? Y el recurso escaso sigue siendo nosotros, los humanos. Nosotros tenemos un filtro, o sea, nuestra capacidad de atención sigue siendo la misma. Es decir, el crecimiento exponencial de los contenidos en Internet no va parejado con un crecimiento exponencial de mi capacidad de filtrar contenidos. Eso sí, cambian las formas en las cuales accedemos a los contenidos. Aparece la lectura en diagonal. Aparece el que lees la mitad de la mitad de la mitad. Aparece que envías un correo y te dicen, pero no has leído. Ojo, es verdad, si me lo habías dicho. Sí, sí, pero es que como los correos los leo en tres milisegundos, pues a mí me lo pones en negrita y otro color o cuidado con lo que me estás diciendo porque a lo mejor no me entero. El recurso escaso sigue siendo la atención. O sea, ¿cómo consigo que prestes atención a algo cuando tienes tanto en lo que fijarte? Entonces, claro, los contenidos empiezan a adquirir una dimensión muy importante que es la forma a través de la cual los presentamos. Que nosotros en clase nos dicen, ¿no? Tenemos que generar una buena experiencia con el alumno. Tenemos que hacer que los contenidos sean fáciles de consumir. Tenemos que hacer amable. O sea, aquello de la letra con sangre entra. ¡Uah! Eso os olvidáis, ¿no? Eso ya no. Se acabó, ¿no? Ahora es todo que sea todo muy cool. Todo que la gente le guste, que esté deseando venir a clase o a lo que sea. O sea, tenemos que ser capaces de competir con otro montón de estímulos que tienen. ¿Por la imagen o por el conocimiento? Yo diría que en realidad lo que está ocurriendo es que cuando yo iba a clase o no sé, o iba a la biblioteca a estudiar o iba a... Pero ahora mismo, claro, digamos que internet está abierto 24 sobre 24, ¿no? 7 sobre 7 todos los días del año, ¿no? Y probablemente con unos contenidos a través de YouTube y estas cosas que ven los chavales, ¿no? O sea, que les enganchan mucho más, ¿no? Y de repente tenga ahí a mí, a un profe Carca que me dice que hizo el proyecto a fin de carrera con una máquina de escribir, ¿no? Y digo, pero chaval, o sea, que yo tengo aquí el YouTube y el no sé qué que es como mucho más... Pero ¿cómo es el tema? Yo te comento un comentario del otro día. Coge el micro. Sí. Aparece un alumno y con una palabra que no la conocía dice, ah, pues esto lo buscamos. Y digo, venga, vamos a buscarlo. Y dice, en la Wikipedia. Y digo, vamos a entrar en la RAE. Y dice, la RAE. Efectivamente. Es decir, esa es la realidad de un colectivo 20-22 donde su fuente de información, entonces, ¿qué diferencia hay? Queda más bonito, más información, pero la calidad de contenidos, ¿cómo la buscamos? ¿La Wikipedia tiene una calidad de contenido baja? No, pero desde el punto de vista del contenido de la palabra, del significado, frente a uno, frente a otro. De ahí no me refiero a toda la información que está dando. En realidad, las dos fuentes están ahí. Y digamos, yo tengo la RAE y tengo la Wikipedia. Y la RAE, ¿qué funciona? Funciona con conocimiento experto, es decir, con un conocimiento que una serie de personas académicas de la lengua están diciendo que es esa lengua. Y tengo, digamos, otra fuente de información que es la Wikipedia o fenómenos, digamos, alrededor de la Wikipedia que me generan otro tipo de conocimiento. ¿Por qué la gente accede a la Wikipedia y no la RAE? Porque utiliza Google en vez de utilizar Google. Con lo cual, a lo mejor tenemos que pensar en cómo, cuando queremos que un conocimiento sea un conocimiento al cual se acceda, tengo que pensar también en la forma a través de la cual lo estoy poniendo en contacto con el público. Porque hay formas más ásperas y menos ásperas. Entonces, esto también se nos ha complicado. Porque ahí ya no es que los apuntes estén bien. Es que los apuntes, que tengan un vídeo, que me expliquen no sé qué, que te los consuma fácil. Y como siempre, esto lo puedes ver por lo positivo y por lo no tan positivo. ¿Yo? Pero esto es lo mismo que cualquier cosa. Porque eliges un coche en vez de otro. Porque un vestido de diferente de otro, porque una corbata de un diseñador de otro. Yo creo que es todo muy parecido. ¿Cómo haces llegar a eso? Pues tú la grabas de... ¿Qué es capaz de ponerse dinero encima de la mesa y hacer publicidad para poder elegir ese producto? Ya, pero yo digo, mira, yo estoy hablando de mi clase, yo soy docente, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es, hasta dónde soy capaz, ¿no? O sea, lo que quiero es que la gente que tengo en clase, o sea, o sea, quiero tener buena relación con esa gente, quiero que aprendan. Entonces, de repente me encuentro con que ya no es solamente que yo tenga unos buenos apuntes, o sea, eso forma parte, bueno, de una manera de entender cómo eran las clases, pero esto hoy en día ha cambiado. Entonces, no es lo mismo que yo sea capaz de manejarme con sus mismas herramientas a que no. Yo les puedo decir, mira, pues quiero que busquemos contenido, pero buscadnos en YouTube y no quiero que en YouTube me pongáis cualquier chorrada, quiero que busquéis contenido referente a esta cuestión en YouTube, porque es vuestro estándar, pero quiero contenido de calidad, porque en ese estercolero de YouTube también hay cosas interesantes, ¿no? Entonces, claro, la cuestión es, o sea, hasta dónde, si quieres, cedes y buscas con sus métodos, ¿no? Y hasta dónde tú, digamos, juegas con tu, ¿no? Y es una cuestión de empatía, y no tengo claro, yo soy de los que digo, yo no renuncio a que la letra con sangre entra. Sé que es un poco bestia, o sea, pero yo no renuncio. O sea, yo creo que las cosas cuando cuestan normalmente se aprecian más, siempre y cuando luego te ha servido para algo, claro. No es lo mismo la aprehensión de un conocimiento sin ningún esfuerzo, a la aprehensión de un conocimiento, ojo, que te lo has trabajado, o sea, que le has dado vueltas, que le has hecho un esquema, que has hecho no sé qué, que, vale, en vez de un esquema me has hecho un vídeo, hazme un vídeo, o sea, no sepas solo ver vídeos, produce un vídeo, haz un vídeo, y el día a un día me explicas no sé qué concepto con un vídeo, porque es tu, es digamos, algo que te sale más fácil, ¿no? Digo, vale, perfecto, así que yo aprendo también, ¿eh? Entonces, con esto, pero sí que es cierto. has mencionado una cosa importante que da superabundancia en digamos excesiva hasta el punto de acertadamente calificar lo de basurero de el que has mencionado el exceso, ese esfuerzo de información que hay, y lo difícil que es seleccionar y tener herramientas que nos permitan seleccionar lo que nos interesa. Pero es que hay más, internet no solamente contiene basura, contiene mucha mentira, mucha tendenciosidad. Esto, en un artículo sobre botánica, pues no es probable, pero en artículos sobre ciencias sociales, sobre política, sobre economías, finanzas, política económica, esto es muy relevante y la tendenciosidad es manifiesta. Y esa es nuestra... Perdón, se está teniendo la física. Se ha denunciado por importantísimos físicos que se están en Google, en todos los buscadores, se están censurando claramente opiniones y artículos importantes físicos que opinan que lo que se ha encontrado no es el bosón de Hickens. Y eso no se aparece en nada. No digo nada de lo que pasa en economía, política y demás. Dos cosas... Dos cosas que son distintas. A ver, una cosa es el contenido y otra cosa es el medio. Una cosa es el mensajero y otra cosa es el mensaje. Si yo leo en un periódico una información sesgada y ese periódico está en Internet, si tengo que echar culpas, ¿a quién le he hecho la culpa? ¿A Internet o al que ha producido la información? Los dos llevan su parte, ¿por qué? Porque el que ha escrito es el que tiene la responsabilidad primigenia, pero cuando lo han llevado a la edición digital saben que la posibilidad de que ese contenido se consuma es mucho más alta. No es lo mismo que yo llegue vendiendo no sé cuántos periódicos de los que vas al kiosco a comprar a que ese contenido esté ahí. Y si además me organizo para hacer divulgación de ese contenido en Internet, todavía puedo tener más responsabilidad. Ya no es solamente el mensaje es que me he trabajado la difusión en Internet de ese mensaje. Entonces, con esto hay que tener cuidado ¿por qué? O sea, porque existe jurisprudencia a cuenta de, por ejemplo, haber despedido a alguien por usar indebidamente el correo electrónico en el trabajo. Y ese es el titular. Y eso es falso. Si yo te insulto en un correo electrónico, no os confundáis. A mí no me están echando por usar mal el correo electrónico, por insultarte. Me echan por insultarte. No por el correo electrónico. No confundamos. Aquí el fondo de la cuestión es el contenido. Espera, perdón, que estaba ya. Disculpa. El tema que yo veo es que está habiendo una fusión entre el continente... El tema que yo veo, gracias. Es que está habiendo una fusión entre el continente y el contenido. Y entonces, a ti te ha entendido algo más. es si el continente controla el contenido, estamos en la sociedad del poder que comentábamos tú y yo antes de los datos, de la información. El poder ya no es económico, es de otro tipo. Yo creo que sí que eso, de alguna manera, sin querer ver muchos grandes hermanos, ¿verdad? Pero de alguna manera sí está evolucionando de alguna forma y lo estaba yo entendiendo lo que tú habías dicho. Está en el cuarto poder, el quinto poder. Esto es todo. Lo tenemos todo ya. Desde el punto de vista de la comunicación, pues alguien se ha dado cuenta de que manejando la comunicación consigues cosas, ¿no? Entonces, esa producción de contenido en origen toda está sesgada. Es decir, vas a ver una noticia, pues cuando la estás viendo tú sabes de qué fuente está viniendo. No es el mismo un periódico que otro periódico, que otro periódico, que otro periódico. ¿El contenido debiera ser el mismo? Bueno, es información. Sí, sí, es información, pero interpretada de aquella manera, ¿no? Entonces aquí, el mensaje, el mensajero, ojo con la historia, o sea, es opinión, más que información, es opinión. Sí, 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 y la frontera que separa eso es bastante delicada. Y yo creo que aquí una cuestión muy importante y que seguramente en clase tenemos que ver cómo lo trabajamos es ese sentido crítico. Es decir, no te creas todo lo que estás viendo por internet, pero cuidado, tampoco me lo demonices pensando que todo lo que estás viendo por internet, por estar en internet ya vale menos que... Sí, no, yo lo que te iba a decir es, oye, y esas herramientas que nos sirven para depurar la basura de manera que lo convirtamos en unos contenedores donde el porcentaje de basura sea menor, ¿cuáles son las que nos recomiendas? Sí, sí, bueno, en la segunda parte de la sesión me centro en eso. O sea, esta primera, digamos, hasta el descanso, está un poco más genial y la segunda parte me centro en eso, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ya que estás preguntando, por ejemplo, uno muy claro son los motores personalizados de búsqueda, es decir, ya por coger un ejemplo claro, ¿no? O sea, en Google, Google tiene una herramienta, si en Google, por ejemplo, ponéis Google CS, que es esta, bueno, si estuviera loggeado veríais los que, bueno, o sea, me voy a loggear y así veis un poco los que yo puedo tener, ¿vale? Es por esto, por lo que cuando decía antes que para mí, por ejemplo, es muy distinto estar con mi equipo a estar aquí, porque, y esto es una reflexión, o sea, claro, estás en Google, o sea, Google quiere saber quién eres, pero, básicamente, ¿por qué? Porque, o sea, yo voy a utilizar mis servicios, o sea, lo que yo tengo en Google, ¿no? Pero Google me dice, tú a mí dime quién eres, eso quiere decir que a partir de este momento, o sea, Google sabe lo que estoy haciendo, o sea, Google me conoce de una manera, pues, digamos, mucho más detallada, claro, yo recibo un mejor servicio, porque es evidente que voy a entrar a unos motores personalizados que son míos, o sea, que son míos y solo míos, ¿no? Pero para eso me tengo que identificar. Entonces, Entonces, por ejemplo, ¿esto qué es? Imaginad que estáis trabajando con una red de centros de formación profesional que tenemos ahí en el País Vasco. Y entonces son un montón de diferentes centros. Y dices, oye, ¿no sería interesante que cuando queréis buscar, por ejemplo, algo que tenga que ver con recursos formativos, lo que fuera, no tuvierais un buscador que solo buscara en vuestros sitios web? Ah, pero eso se puede hacer y tal. Sí, 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 esto es un buscador personalizado de Google. Tú a un buscador personalizado de Google lo que le vas a decir es en qué sitios web quieres que te busque información. Y solo en esos. De tal manera que si yo, por ejemplo, en este buscador, lo que hago es, lo que hago es, digo, ah, pues voy a buscar aquí, por ejemplo, es algo genérico, electricidad. ¿Qué me está diciendo aquí? Ah, pues me da información de los salesianos, de Maristak, de Leartic, de... Es decir, me da de información específica de solamente los centros que están en la red de formación profesional de allá. Porque yo le he dicho que me busque solo en esos sitios. Entonces, claro, el que os vayáis construyendo motores personalizados de búsqueda, es algo así como decirle, en vez de que me busques en todo el cajón, en todo el estercolero, quiero que me busques solo en ciertos sitios. ¿Y cómo sabes muchas veces qué sitios son? Porque a veces no lo sabes. Esa es la parte que solo tú se la vas a decir a Google. Estás un día buscando artículos de no sé qué, y de repente llegas a un sitio que te parece que está bien. ¿A quién se lo parece? A ti. O sea, le tienes que ponerte el traje de basurero para ser tú el que al final vas quitando y vas concentrando la cosa. Voy a hacerlo muy fuerte, pero es que basurero somos todos. Ya, ya. Quiere decir que nosotros lo que estamos haciendo, o no, o sea, tú puede ser que alguien te diga, oye, mira, el MIT tiene una serie de recursos abiertos que son súper interesantes. Y tú, te han dicho que el MIT tiene esos recursos, y sin hacer juicio crítico, tú dices, mira, quiero que la URL esa se la añada aquí, y ya está, porque alguien te ha dicho. Al final lo que tienes que tener aquí es credibilidad en la fuente. Tienen que ser fuentes que para ti sean interesantes. Lo puedes saber por dos razones. Porque a ti te lo parecen, en la medida que has estado en ellas y lo has visto, o porque alguien, una fuente a la que le das credibilidad, te lo está diciendo. Así de sencillo. Entonces, los motores personalizados de búsqueda, claro, lo que te dicen es, en vez de que me busques en todo el ámbito que me da Internet, no, no, o sea, búscame aquí, 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 aquí. Esta, por ejemplo, es una herramienta que me parece útil, que, bueno, Google te da 500.000 herramientas, muchas son más populares, otras menos, ¿no? Pero esto, ¿alguien utiliza motores personalizados de búsqueda? ¿Tú utilizas? ¿Para qué, por ejemplo? Pues para tener información sobre startups. Ajá. En general, eso, que te dedicas a tema de emprendizaje, startups y demás, y vas viendo que van naciendo como setas, no sé cuántos, 20.000 sitios, ¿no? Y tú dices, pero mira, yo voy viendo que este está bien, que este está bien, que aquí hay información. Pues bueno, pues en vez de, digamos, de ponértelos en la agenda y apuntados de mala manera, lo que haces es, ah, pues ya me voy a hacer un buscador personalizado con estos sitios. ¿Esto no hay más que un sumatorio de Google? Sí, 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 se hace. ¿Del uso de tu botón personalizado no termina con tus sugerencias Google? No, en este caso al menos. Bueno, también es verdad que de estas herramientas, como siempre, yo me voy a una utilización sencilla, no me quiero meter en muchos líos. Seguramente que a lo mejor puedes entrar en un montón de historietas del motor personalizado y tienes prestaciones para muchas cosas, ¿eh? Porque en realidad, o sea, yo cómo lo uso. O sea, fijaros lo fácil que es crear un motor, ¿eh? O sea, una cosa absolutamente sencilla. Estábamos aquí y entonces te dice, mira, oye, ¿quieres añadir un motor? Añadir. ¿Cómo lo vas a...? ¿Sitios en los que buscar? Pues mira, voy a buscar, por ejemplo, pues en el sitio de EOI. A ver, otro sitio. Pues voy a buscar, por ejemplo, en DBS, por ejemplo. Párate, espérate. No tengo ni idea dónde. O sea, cómo entro. Veo una página y me la meto ahí. Eso es lo que estaba... Repito un poco lo que le comentaba a él. O sea, ¿qué dice? ¿Cómo puedes pegarla ahí? En este caso, o sea, imagínate que, por ejemplo, en este caso eres EOI y entonces tú quieres tener un buscador que te está buscando específicamente en escuelas de negocios a nivel estatal. Entonces, bueno, tienes que buscarte escuelas de negocios, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pues tengo EOI, vale, la primera. Pero tengo Deusto Business School. Digo, pues ¿cuál es la URL de Deusto Business School? Pues vale, me iría. Entonces digo, pues voy a buscar aquí Deusto Business School. Buscamos aquí y me da una URL. Esta que está aquí. Y ya va, pues voy a copiar esta URL aquí. Entonces, yo aquí lo que voy teniendo, iría pues creando las que yo quisiera, ¿no? Dice idioma, vale, le voy a decir que me busque en español. Aquí estamos poniendo sitios de... Nombre del motor de búsqueda. Pues digo, escuelas de negocios en España. Opciones avanzadas. Tendrás un montón de posibilidades que le podrás hacer, ¿eh? Pero yo crear... Vale, lo puedo... Puedo incluso, si tengo un sitio web, pues lo podría, por ejemplo, colocar dentro de mi sitio web. O sea, como una... Yo podría ofrecer ese buscador a gente que a lo mejor llega a mi sitio web y le digo, mira, yo te ofrezco este buscador para que tú busques contenidos relacionados con lo que quieras, pero en sitios que yo recomiendo de escuelas de negocios a nivel estatal. Verlo en la web, URL pública, bueno, te da posibilidades, ¿no? Entonces, yo ahora aquí, si lo que busco es, pues, management. Y le doy a buscar. Yo aquí ahora solo estoy viendo contenidos de DBS o de hoy, ¿veis? Es decir, aquí ahora solamente, entre todo lo que habría en Internet, solo me da contenidos de Deusto Business School y de hoy. Diferentes contenidos. ¿De rankeo o aquí son los generales? Buah, me pierdo aquí. Yo entiendo que serán los mismos que utilizaría para, digamos, el buscador normal. Entonces, pues, de estas herramientas, así que es verdad que una asesión como esta de tres horas, pues, bueno, te da un poco para explicar cuatro cositas, ¿no? Pero hay un montón, ¿eh? O sea, hay que decir que por herramientas otra vez que no sea. Lo que pasa es que sí que da miedo el decir, empiezo por las herramientas, porque entonces os pongo la cabeza como un bombo y acabáis odiándome. Entonces, claro, yo siempre prefiero empezar a decir, oye, esto hay que pensarlo antes. O sea, tenéis que ver qué funcionalidades querríais tener, porque luego, como hay tantas herramientas que hacen tantas cosas, es mucho mejor que empecemos a pensar qué tipo de clase doy, qué tipo de contenidos me interesan. O sea, le damos vueltas a eso y luego ya vemos qué herramientas a lo mejor pueden venir. Porque luego también en esto los mínimos son muy importantes. O sea, empezar por cosas sencillas. O sea, dices, mira, pues a lo mejor me hago un motor de estos y, oye, oye, bastantes. Joder, que tampoco me quiero liar mucho y tal, ¿no? Digo, mira, pues me hago un motor de estos, lo tengo guardado, le podéis ir añadiendo, porque luego lo podéis editar y podéis ir añadiendole sitios nuevos o quitándole un sitio porque nos gustaba o lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos por cosas sencillas, ¿no? ¿Vale? O, por ejemplo, otra herramienta muy sencilla, voy a hablar de otra, las alertas de Google. ¿Quiénes manejáis alertas de Google? ¿Qué es una alerta de Google? ¿Cómo le explicamos a alguien? Micrófono, por favor. ¿Qué es una alerta de Google? ¿Cuándo Google trabaja para Google? Es muy, esa está muy bien. Tú no tienes que... No, 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 no hagas nada, no hagas nada. Solo para quienes están fuera, o sea, no para... Ah, para los millones de espectadores. En este momento están habiendo millones de espectadores. Bueno, lo que hace al final, Google siempre está buscando y cuando encuentra las palabras que tú le has puesto, él te avisa de que ha encontrado algo. Entonces, tú nos tienes que estar buscando. Él te avisa y lo puedes poner dependiendo una vez a la semana, cuando suceda. Yo lo que recomiendo es que pongas el nombre de tu empresa y cuando suceda, enterarte de qué han dicho sobre ti para estar al loro, por ejemplo. Es bien sencillo, ¿no? Es decir, es... Si tengo algo que quiero monitorizar, ¿qué puedo querer monitorizar? Tengo una lista de los competidores. Oye, pues cosas que se van publicando sobre mis competidores. Pues me hago ahí, voy poniendo los términos de mis competidores y cada vez que Google encuentra algo, me va enviando un correo electrónico. Por ejemplo, una alerta muy útil. Vuestro DNI. Oye, si aparece vuestro DNI en algún sitio, ¿no es mejor que os enteréis? O sea, si en algún sitio ha aparecido, en algún sitio público. Que no cuesta nada. O sea, que si no aparece, pues no te va a devolver nada, ¿no? Pero si un día aparece tu DNI en algún sitio, pues que por lo menos tú te enteres, ¿no? En el momento que se ha publicado, ¿no? O hay un artículo por ahí, hay un artículo muy bonito. Hay un artículo. Con esos temas, la verdad, es que está bien hecha la apreciación. Está bien hecha. Hay un artículo también sobre Facebook muy interesante que dice que no hace falta que le digas a Facebook quién es tu pareja. Porque ella lo sabe. Porque claro, sí que es verdad que al final, analizando, o sea, pues al final los algoritmos están para eso, o sea, para manejar grandes volúmenes de información, entonces hay una lógica por detrás de las cosas que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, pues seguramente que, y esta es la parte que da miedo de todo esto, ¿no? De que en ese volumen de información que está en Internet, una buena parte es la que de un tiempo a esta parte estamos colocando nosotros. No es ese contenido aséptico, no, no, es contenido que tiene que ver con quiénes somos. Y somos nosotras, nosotros, quienes lo estamos colocando ahí, ¿no? Pues con eso es un tema delicadillo, ¿no? Pero las alertas de Google son una herramienta muy sencilla, muy sencilla, ¿no? Que está ahí, y que además las alertas, incluso cuando vas a buscar, por ejemplo, con el buscador de las noticias, incluso ya no sé si era con el buscador normal, no estaba poniéndolo ya. No, con el buscador normal no te propone alerta, pero, por ejemplo, si me voy a buscar con el buscador de las noticias, ¿vale? Él ya directamente te propone aquí, si quieres crear una alerta de correo electrónico. O sea, cuando buscas, por ejemplo, noticias relacionadas con algo, Google ya directamente te dice, oye, no querrás por un casual crearte una alerta con esto. Si le digo crear la alerta, lo que me va a decir es, oye, este es el concepto, ¿qué tipo de resultados quieres? Todo, noticias, blogs, vídeos, no sé qué, digo, bueno, todo. Idioma, pues en español, todas las regiones. O, por ejemplo, quiero hacer seguimiento de, estáis haciendo un estudio de mercado o lo que fuera, ¿no? Y os interesa solo de una región en concreto. Oye, pues le podemos decir que nos dé resultados de una determinada región. Frecuencia, todos los días no quiero que me envíes, que me vas a, mira, pues me envías una vez a la semana, agrupado todo lo que va saliendo y ya está. ¿Solo los mejores resultados o todos los resultados? Pues que al principio probáis con todos los resultados, luego si son muchos, pues ya filtráis, ¿no? ¿A dónde quieres que te lo envíe? A esta edición de correo electrónico. Pues le doy crear alerta y ya está. Y a partir de entonces, os va a enviar un correo electrónico cada vez que aparezca ese término, ¿vale? Entonces, son herramientas que son sencillas, ¿no? ¿Vale? Entonces, por terminar esta primera parte, que nos quedan cinco minutillos, ¿no? Entonces, este primer bloque, eso tiene que ver un poco, pues o sea, con el, con el, digamos, lo que tenemos hoy en día en Internet, ¿no? Y eso, ¿no? Pues como el Bar Simpson, ¿no? O sea, que antes de preguntar tonterías, lo miraré en Google, ¿no? Y tal, ¿no? O sea, bueno, pues cosas de estas, ¿no? Y luego sí que es cierto que entidades educativas también han empezado a colocar mucho contenido en Internet. Han empezado a abrir mucho contenido en Internet. Es decir, ya no es solamente que tengamos, digamos, fuentes de las que podamos dudar, por así decir, ¿no? El MIT, Harvard, Berkeley, han empezado a abrir un montón de contenidos. Y hoy podemos encontrar muchos contenidos de universidades, es decir, que teóricamente, pues tendrían, por así decir, académicamente valor en la red, ¿no? Vosotros también tenéis Sabia, que es, digamos, un repositorio de contenido que está accesible para cualquier persona indexado a través de Google y demás, ¿no? Entonces, ya no solamente es que ese estercolero, pensemos que solamente tiene, pues, contenidos que... No me fío. No, no, es que entidades académicas de prestigio también están abriendo y colocando contenidos. ¿Vale? Entonces, claro... Bueno, si queréis, paramos aquí, que es un I-25, y esta partida, que empezamos con una partida como más operativa y tal, ¿no? Dejamos para... ¿Sí? Dule, esta es una conclusión provisional que llevaremos a definitiva, porque esta, como dices tú, es la primera parte, que hoy quien tiene la información no tiene el poder. Quien tiene la información siguiendo a Julen y capacidad para procesarla debidamente, podrá tener el poder. Pero no por volumen de información, sino por lo que has dicho tú, segmentar, ¿eh? Por especialidad, por buscadores, personalizando... O sea, yo a lo mejor vengo a vender la moto, por así decirlo, porque me lo creo, ¿no? O sea, yo lo que sí me creo es que hoy en día un profesional en general, y no solamente de la docencia, ¿eh? Un profesional es una persona que sabe manejar bien la información. Y manejar bien la información hoy en día, como gran parte de esa información está digitalizada, es manejarte con tecnologías a través de las cuales filtras, seleccionas, ¿no? Todo esto al final es para tomar buenas decisiones, es evidente. El fin de todo esto que es, pues, que tengamos un buen curso, que decidamos bien, y todo eso pasa por manejar volúmenes de información que pueden desesperanzar un poco porque son grandes, ¿no? Pero que es verdad que tenemos cada vez más herramientas para poder hacerlo, ¿no? Y algo que tratamos un poco de trabajar es que eso también, en nuestro ámbito docente, pues, veamos cómo con los chavales, con las chavalas en clase, lo vamos trabajando, ¿no? Porque sí que es verdad que la gente que viene por detrás de nosotros, pues, es gente que está mucho más... Bueno, mucho más. Está acostumbrada a trabajar con la tecnología. No me meto en rollos de si nativos, no nativos, digitales o qué historia, lo que sí sé es que manejan la tecnología. Que cuando se estropea el mando del vídeo, donde a mí a lo mejor se me ocurre empezar a mirar el manual de instrucciones, o sea, pues, a un chaval o a un chaval de estos, ese concepto no existe. Eso es coger el mando y empezar a cacharrear, y entonces, ¿cómo lo han hecho? Lo han hecho. O sea, te lo han reconfigurado, no sobre la base de la consulta a un conocimiento experto documentado en un manual, sino por una experimentación, porque le han perdido respeto a esa historia y tiquitaca, 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 y tira pa'lante. ¿Vale? Entonces, cinco y media. Paramos aquí un cuarto de hora de rigor, o sea, de seis menos cuarto, empezamos otra vez, ¿vale?